En lo que hace la categoría NB, muy buen parque para la fecha 6 del campeonato, para el Rally del Centro Cordobés, Rally del Río Tercero, Ascazubi, Alma Fuerte. Siete fueron los inscriptos para esta carrera, seis completaron la primera etapa, adelante Gastón y Valeria Mataruco, sorprendían a propios y extraños con el Mitsubishi Lancer Evo 9, 35-41-6 al tiempo para los hermanos, corrían de local. Segundo aparecía Rafael Herbas, el Rafa, el hombre de Carlos Paz con el Fiat Punto Maxi Rally, quedaba a 52 segundos, 5 décimas, tercero Diego de Marchi con el Subaru impresa a un minuto, un segundo 6 décimas, cuarto Héctor Penning con el Subaru impresa, navegado por Marcos Gurevich, quinto Martín Carlino, sexto Claudio Roldán, quedaba fuera de competencia en esta primera etapa, el hombre de Carlos Paz, ganador de la fecha anterior en Villa María, estamos hablando de Gerardo Cluz, navegado aún por Julito Herrero, el Dolorense. En la segunda etapa, el más rápido era el Chule Alba, Daniel Alba que también había quedado fuera de competencia, el día sábado, Edsel Bruno se sacaba el gusto de volver a correr en su pueblo, en Villa Azcazubi, ganaba la etapa el día domingo, con el Subaru del equipo de Daniel Salvano, 39 minutos, 4 segundos redondos para el Chule, aquí en la segunda etapa. Diego de Marchi, era el segundo en la etapa, a un minuto, 11 segundos, 7 décimas, Gastón y Valeria Mataruco, quedaban en la tercera colocación, Herbas Roldán y Fennin, completaban los 6 arribados, el día domingo. En lo que hace a la clasificación final de la categoría, los Mataruco se llevaban su primera carrera del año, su primera carrera en esta categoría de tracción integral, 1 hora, 16 minutos, 9 segundos, 1 décima, para los hermanos con el Vitsubishi Lancer Evo, 9 segundos, quedaba Diego de Marchi, navegado por Sergio Toriani, a bordo del Subaru Impreza, 49 segundos, 8 décimas la diferencia. En la tercera colocación, subiéndose al escalón más bajo del podio, la dupla Herbas Nobile, Rafael Herbas, Carlos Nobile de Carlos Paz, con el Fiat Punto Maxi Rally, 1 minuto, 7 segundos, 6 décimas, Claudio Roldán, con su hija Erika, finalizaban en la cuarta colocación, a poco más de 2 minutos 40, quinto, Héctor Fennin, Marcos Gurevich, a 2.56, 6. En el campeonato de la categoría, el que manda, es el hombre de alma fuerte, Daniel Alba, con el Subaru Impreza, 106 unidades. Segundo, Héctor Fennin, con similar máquina, suma 88 puntos. Rafael Herbas, perdió un par de fechas en el año, suma 50 puntos. Gastón Mataruco, se metió en la cuarta colocación, suma 45 unidades. Y Gerardo Cluz, que sufrió problemas de motor el día sábado, no reenganchó el día domingo, suma 28 puntos, mientras que Martín Carlino, cierra la tabla de posiciones, con 5 unidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes por seguirme y darnos difusión y hacer posible que estemos corriendo y consiguiendo publicidades, bueno, vamos a hacer un pequeño balance que fue la carrera muy divertida, fue un momento de mucha tensión porque nos encontramos con una situación de venir ganando que no nos había pasado nunca así que tratamos de ser prolijo, costó al principio del día y bueno, al final redondeamos en prolijidad nada más, no en velocidad y bueno, tuvimos la suerte de ganar de locales que bueno, significan muchísimo, todo piloto quiere ganar en su pueblo así que yo siempre soñé de chiquito correr el rally y bueno, ni hablemos de esta satisfacción